La estima de ser, de mantener amores es secreto, la historia se repite por silenio, gracias a lo que dicen no está muerto. Alegre a duras veces otras tristes, a por el mundo sueñas sin conquistar, tan decidido como la artista en mi ser, transcurre así la vida del artista. Las cosas van y vienen cada día, y preso de la paz por conocerla, una progencia opaca sin medida, al ver que son todas como verdad, se hace reparto a todos sus caprichos, de los rebeldes encabezalistas, hasta su honra que da el entredicho, solo por el hecho de ser artista. Y lo estrella todo con amor, y su corazón, siempre corresponde a quien lo aclava, se alimenta del cariño de su gente, colecciona los aplausos, guarda sus besos y abrazos, y no me importa la fama. Lo estrella todo con amor, y su corazón, siempre corresponde a quien lo aclava, se alimenta del cariño de su gente, colecciona los aplausos, guarda sus besos y abrazos, y no me importa la fama, pasada su espacio, llega la soledad, son mal en sentimiento de nostalgia, viviendo su vacío, vuelve a la realidad, se le viene la noche a su estancia, y desde su interior, su importancia, no tiene cómplice ni quien lo asista. Y no me importa el interior, en vez de su dignidad, su prena pena, por ser un artista. Pasada su espacio, llega la soledad, no imane el sentimiento de nostalgia, viviendo su vacío, vuelve a la realidad, se le viene la noche a su estancia, se le viene la noche a su estancia, un beso en su interior, su importancia, no tiene cómplice ni quien lo asista. Su prena pena, por ser un artista. Su prena pena, por ser un artista. Su prena pena, por ser un artista.